Hola gente de Youtube me presento soy el refutador de religiosos, y hoy vengo con una creepypasta la cual es, ojos rojos bueno sin más que agregar comencemos con la creepypasta. Un hombre fue al hotel y se dirigió a la recepción para registrarse, la señora que atendía le dio su llave y le comentó que en el camino a su habitación, había una puerta sin número, que estaba cerrada y que a nadie le estaba permitido entrar, en especial que tampoco debían mirar adentro del cuarto, bajo ninguna circunstancia, el sujeto siguió las órdenes de la recepcionista y se fue directo a su habitación. La siguiente noche su curiosidad no lo dejaba en paz, así que el hombre decidió ir a revisar esa puerta sin número, cruzó el pasillo y llegó al cuarto, trató de abrir la perilla desde luego estaba cerrada, se agachó y miró por el cerrojo, sintió una brisa fría en su ojo, lo que vio fue simplemente una habitación común y corriente como la de él, pero en la esquina de ésta había una mujer cuya piel estaba totalmente blanca, estaba recargada con su cabeza contra la pared, el tipo se confundió un poco, estuvo a punto de tocar pero decidió no hacerlo. Esta decisión salvo su vida se retiró y volvió a su cuarto, al día siguiente volvió a la puerta sin número y volvió a mirar por la rendija de la perilla, esta vez solo veía rojo un rojo parecido a la sangre no podía hacer más que ver el color rojo que se movía, pensó que tal vez la chica del cuarto lo había descubierto y que probablemente había tapado la mirilla del otro lado con un pañuelo rojo, para este punto el sujeto fue con la señorita de recepción a preguntarle y calmar su curiosidad, ella suspiró y preguntó ¿miraste por la mirilla de la puerta? Él le contestó que sí, a lo que ella le comentó supongo que ahora puedo contarte la historia, hace tiempo un hombre asesinó a su esposa en esa habitación la mujer tenía el color de piel muy blanco, al entrar a dicha habitación al oír los gritos de una mujer los encargados del hotel se encontraron con una mujer, desfigurada del rostro, y un gran charco de sangre que le brotaba de los ojos a la mujer, el sujeto entendió que esta vez que volvió a mirar adentro del cuarto, no estaba viendo un pañuelo rojo sino que la chica lo estaba viendo por la rendija de la perilla, de las casas en el que va a mirar adentro del cuarto, no estaba viendo un pañuelo rojo이나